Ahora sí. Ahora sí. ¿Lista? Wow. Música, señor director. Música, señor director. Que se pare otra vez, que se vuelva a parar, que se pare dos veces, que se pare otra vez, que se pare tres veces, que se pare diez veces. Le pido al director que no me vuelva a ponchar, solamente con ellas, le pido al director que solamente con las competidoras, por favor, bravísimo, por favor, solo con ellas, Miguel, porque no quiero que el público se pierda ni un instante de cómo empieza, ni nada, 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 porque esto está siendo aquí de un remesón. Gabriela Herrera. Gisela, Gabriela pide que limpien el piso. Sí, por favor, en este momento tenemos que entrar, ella no lo está pidiendo, nosotros, Aldo, porque tenemos que limpiar el piso, luego tendrán que venir el bailarín de Gabriela, que se me ha ido el nombre, Jorge Arco, al cárcel. Y lo va a tener que inspeccionar, porque siempre se nos caen algunas cosas, solo le pido a Aldo que en este momento, Aldito, no me meta ninguna broma, solamente un detalle, ¿qué le parece? ¿Está bien? Ok. Invito ahora a Jorge Balcarce. Ahí está, Jorge Balcarce. Jorge, te ruego que inspecciones la pista, por favor. Jorge. 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 Inspecciones la pista, por favor, y danos tu ok. Porque puede haber eso, un pequeño estraz, algo que se haya caído, una piedrita, y con eso nos vamos. Cuando tú me des el ok, podemos empezar. Perfecto. Jorge Balcarce, está aquí. Gabriela Herrera, lista para bailar. Cuando me des, la orden, Gabriela, ¿lista? Solo con ella, solo con ella, señor director. Música, por favor, señor director. Pelotero a la bola. El camino a la bola, la bola, la bola. Agriela, pelotero, que se pare la bola. Que se pare otra vez. Que se vuelva a parar. Que se pare dos veces. Pelotero a la bola. Bah, 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 bah. Ay, mira, que se broto que juega la bola. Bah, 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 bah. Caballero, la bola, la bola. Bah, 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 bah. Ay, ya me doble. Bah, 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 bah. Ay, mira, qué rico que vea la bola. Bah, 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 bah. Oye, bueno, que baila la bola. Bah, 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 bah. Ay, pelotero, la bola, la bola, la quina, la quina, los sobrinos jugando a la bola, la quina, la quina, la quina, ay, mira, pelotero, que se pare la bola, que se pare otra vez, que se vuelva a parar, que se pare dos veces, que se pare otra vez, que se pare tres veces, que se pare diez veces. Por el amor de Dios. ¡Gabriela Herrera! ¡Janet Barbosa no puede más! Y Oreda Rubio conversa con Choca, y aquí los miembros del jurado, ahora sí, el jurado está, pero extasiado. ¡Lista de show de pie! ¿Qué hemos visto? Nuestros comentaristas de pie. ¿Qué? ¡Janet Barbosa, qué ha sido esto que hemos visto para ti? La tengo el corazón en la boca, Choca acaba de regar el agua, se le bajó la presión a Fiorella. Es demasiado, ¿no? Esto no es apto para cardíacos de ninguna manera. No, ¿qué ha sido? Yo necesito la ambulancia que me revise el paramédico ya. ¿Dónde está la lesión de Berenda? No lo siento. Eso estábamos preguntando, ¿dónde estaba la lesión? Grandes las dos, increíbles.